Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Haciendo sufrir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos En realidad tus sueños serán Listo es hoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor De los campos Dejad las flores crecer ¡Feliz! Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Haciendo sufrir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño hoy será Y listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño Juega niño El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor De los campos Dejad las flores crecer ¡Feliz! ¡Feliz! Realidad tu sueño hoy será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Te convertirás en un Gran rival Aventuras Podrás disfrutar Belia niña hoy Sin temor El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z H Listo ¡Ya! Tu Silencio Ho Ele Gracias por ver el video.